Ya, y que voy a hacer cuando llegue a la casa? Estar con los gatos Estar con los gatos? Hola chicos Así es, es lunes y seguimos acá en Belparaíso porque nos pedimos el día La Monse, por la naturaleza de su trabajo, tiene que trabajar el frío Por eso mismo se tiene que tomar un día en la semana Así que aproveche de tomarme también un día Y por eso estamos aquí Este es el episodio 233 de Nunes Feria Hoy huele rico, siempre hay alguien que está comiendo Me encanta Oli, Oli Oli Si Oli está ahí en el trabajo Me está dando el bienvenido Hola mi amigo ¿Cómo está la vacacionita? Bien Lo primero que voy a hacer cuando llegue a Santiago Voy a reclamar por el clima Pues hay que acercar ¡Hola! ¿Cómo están? Hola Sufle Hola Sufle ¿Cómo está? Mira quien está aquí vendido a mis pies Mamón Martes 24 Marca el regreso A la rutina Dejar este fin de semana que fue bacán Así que volvemos a la rutina Al día a día Pero hay una rutina que a mi me encanta Y es el Preguntar a un árbol Víctor Barrera Morales Víctor Barrera Morales pregunta ¿Nunca has pensado en cambiar tu corte de pelo? Víctor En realidad Soy súper, súper cuidadoso con mi pelo Es mi única vanidad No puedo, no soporto un Un corte de pelo que no me guste Entonces si no está Si no está roto No hay que arreglarlo De hecho el corte de pelo que tengo ahora Es como el más Tranquilesor Y está bien Como lo dejó la Felicia quedó perfecto Lorena Madrid pregunta ¿Cuántos kilómetros andas en bici diariamente? Ando en bici 3 kilómetros para arriba Y 3 kilómetros para abajo Y además pregunta ¿Tienes claro el tipo de audiencia a la que quieres llegar? En realidad no tanto Pero si tengo un Al final termino haciendo estos vlogs para mi Yo los disfruto haciéndolo Disfruto viéndolo Va para gente que en verdad Sabe que puede hacer más Que lo puede hacer mejor Que puede ser más efectivo en el tiempo Y que puede hacer cosas Aún más creativas Y le gusta conversar De esta cosa Saludos a A Gerson Rizcaliz A Marín A Sebastián Valle A Joshi Muñoz A Gladys Riveros A KatJ07 Feliz Lillo Angelina Giglio Octavio Daniela Y a la Felicia Muchas gracias por comentar Caché que en el episodio sobre el compartir o no compartir Mucha gente Mucha gente como que se sintió De que no compartían mi canal Y eso está súper bien No hay problema Pero no suben Hasta ahora estamos bien Nada Esas fueron las preguntas del Pregunta del Carmen Del día de hoy Y en verdad En verdad no sé Qué aprendí hoy día Aprendí que Estoy súper descansado Aprendí que El día se me pasó Así de rápido Y tengo ganas de Que vean El próximo vlog Que va a estar en training Así que No lo voy a dejar hasta ahí No más Empezó el día 233 Nos vemos En el vlog Del viernes En verdad hay algo que aprendí hoy Es que Normalmente para tener más tiempo en la casa Edito en la pega A la hora del almuerzo Y últimamente No sé qué pasa Que Cuando llego a la casa A continuar Lo poco que me queda para editar El archivo está dañado Y tengo que hacer la pega Otra vez Como que no está valiendo la pena Gastarme ese tiempo en el almuerzo Así que Tengo que buscar otra estrategia Que lata Voy a editar dos veces A ver